La nueva película de Jackass está a punto de salir y qué mejor manera de prepararnos para este estreno que hablando de los protagonistas de esta exitosa serie y uno de los más emblemáticos sin duda es Steve-O. Este temerario hombre ha recorrido un largo camino desde que entró por primera vez en nuestras vidas a principios de la década del 2000 y se volvió popular por algunas de las acrobacias que realizaba, las cuales eran de lo más peligroso y loco que yo he visto. Durante un largo periodo de su carrera, Steve-O estuvo en el lado obscuro de la fama de una manera en la que pocos habían estado y se la pasaba empujando los límites del comportamiento aceptable en todo momento. Ya fuera con sus acrobacias extremas, sus adicciones o sus múltiples arrestos, para aquellos de nosotros que vimos el ascenso de su carrera, parecía solo cuestión de tiempo antes de que Steve-O terminara muy mal y se perdiera por completo en este espiral que parecía no tener fin. Pero entonces sucedió algo extraordinario que cambió su vida por completo. Así que espero que se queden conmigo y con Andrea para descubrir cómo es que Steve-O logró vencer a sus múltiples demonios. Y no es por nada, pero este episodio quedó buenísimo. Chulada. Y más allá de chisme, esta es una historia bastante inspiradora de superación, ¿eh? Así es que pues empecemos. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. La vida ya era medio difícil para Steve-O mucho antes de que arriesgara su propia seguridad por entretener a su audiencia. De hecho, cuando tenía solo 12 años, Steve-O ya tomaba alcohol forzado por su propia madre, una mujer que aparentemente pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo. Era, he dicho, era alcohólica. Cuando empezó a beber, era como un relapso. Eso significaba que desde ese punto de vista estuviera bebida. Esto evidentemente sería un catalizador para los problemas de abuso de sustancias de los que Steve-O sería presa. Y eso no es lo peor. Tiempo después, su madre sufriría un aneurisma y a causa de los malos cuidados paliativos que tuvieron con ella, Steve-O se vio obligado a verla vivir en un estado de sufrimiento constante. Algo que evidentemente lo afectaría muchísimo. No puedo realmente arriesgarlo muy bien. Tengo un montón de trauma personal sobre el dolor y la sufrimiento que mi mamá pasó. Entonces, sabiendo esto, no debería de sorprendernos que cuando se unió a Jackass, Steve-O siempre estuvo dispuesto a arriesgar su vida en un montón de acrobacias o cosas que desafían a la muerte. O sea, el tipo no solo ha usado su propio cuerpo como cebo para tiburones. O sea, no es broma. O sea, esto es verdad. O sea, el tipo se metió a nadar con tiburones así sin importarle nada. Así que sí, cómame. Pero también ha hecho cosas como usar una medusa peruana, que es una de las criaturas más tóxicas del planeta, como sombrero. Y además lo hizo voluntariamente. O sea, en ningún momento se le obligó a nada. Sin embargo, con el tiempo, esta mentalidad de todo se puede y no me importa nada, pues lo derrumbaría. En 2002 fue arrestado con cargos de obscenidad después de engrapar su escroto a su pierna durante una actuación en un club nocturno de Luisiana. Así, así, grapas. Algo que aparentemente lo vetaría para siempre de la parroquia de Terrebonne. Miren, no sé si esta parroquia realmente es un lugar imperdible o súper turístico en Luisiana, pero tampoco siento que Estivo muera por ir. Porque en todo caso hay otras 60 iglesias y parroquias en toda la ciudad. Pero el punto es que no puede entrar aquí. Al año siguiente, Estivo fue arrestado en Europa después de que las autoridades descubrieron imágenes de él tragándose un condón lleno de cannabis para pasar aduana. Y lo peor del caso es que después lo regurgitó o vomitó o lo sacó de su ser en el escenario durante una presentación en vivo. O sea, siento que los crímenes que este hombre ha cometido son tan extraños que las autoridades no saben cómo actuar. O sea, son como crímenes de circo. O sea, raros. Así como de, ah, sí, ¿por qué estás en la cárcel? Pues me comí un condón con cannabis. Un par de meses después de eso fue arrestado una vez más, esta vez por conducta desordenada después de hacer sus necesidades en una bolsa de papas fritas durante el festival de Lulapalooza. O sea, así, en público. Así de, ahí sí es como que las otras personas que han cometido crímenes de, ah, no es que robé un banco. ¿Y tú? No, pues me hice popó en una bolsa de papitas. Pero todas estas situaciones de alto riesgo en las que Estivo se pondría una y otra vez tuvieron repercusiones y ya no estoy hablando de los arrestos. Porque la manera en la que Estivo trataba su cuerpo y el hecho de que siempre tuviera una lesión nueva lo hacían consumir más y más drogas para deshacerse del dolor. Todo esto empezaría con la peor herida de su vida, la cual de hecho sucedió antes de Jackass. En 1995, Estivo fue a una fiesta masiva en la Universidad de Miami cuando se le hizo buena idea lanzarse de cabeza desde un balcón. El resultado final, bueno, 10 puntos en la barbilla, una muñeca rota, 7 dientes rotos, una conmoción cerebral y un pómulo fracturado. Pero, o sea, ¿en qué momento pensó que era una buena idea? De verdad lo pienso y me duele solo de imaginármelo e imaginarme todo ese dolor. ¿Qué dijiste? Pero por lo menos tiene una historia que contar. Entonces, podemos decir que el dolor mental y físico han sido una gran parte de la vida de Estivo desde el principio, mucho antes de que Jackass entrara en escena. E, irónicamente, fue Jackass el proyecto que eventualmente le salvaría la vida. Pero me estoy adelantando un poquito. Regresemos, regresemos. Como mencioné al principio, las drogas y el abuso de sustancias han sido parte de la vida de Estivo desde que era un niño, pero hay algunos incidentes relacionados con las drogas que se destacan por encima del resto. Y quizás ninguna historia sea más increíble que la vez que Estivo se drogó con una mezcla de cocaína y VIH. O sea, eso ya no es parte del show, amigos. En este punto yo creo que es un acto desesperado de atención. O sea, no hay otra forma de ponerlo. Porque sí, esto pasó. Y es el punto más bajo de su adicción. O sea, Estivo estaba tan desesperado por su dosis que no podía esperar más e inhaló una mezcla de cocaína y la sangre de su dealer, quien resultó ser VIH positivo. Pero sorprendentemente, Estivo no contrajo el virus. Excelente. No hubo daño. A pesar de lo loca que suena esta historia, solo es una muestra de las aventuras llenas de drogas de Estivo. Por ejemplo, hubo otra vez en donde se encontró a Mike Tyson en una fiesta y procedieron a encerrarse en un baño para inhalar cocaína por tres horas seguidas. En la casa, no incluso un segundo. Y él dice, ¿Tienes alguna cocaína? Y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Tengo. Que aguante. Sí, es cierto. O sea, aquí hay de dos. O Estivo lo hizo porque sonaba como una gran idea y una gran historia que contar después si es que no te daba una sobredosis. O Mike Tyson lo buleó para hacerlo. Y digo, ser buleado por Mike Tyson suena aterrador. Pero haya sido cual haya sido su tren de pensamiento es un no. Eventualmente, el problema de drogas de Estivo se puso tan mal que terminó en una fiesta de cuatro días en la que no hizo nada más que meterse coca durante 96 horas y después, en lugar de irse a dormir, Estivo tuvo la brillante idea de bucear con tiburones. Sí. Y tuvo el peor ataque de pánico de su vida. Las cosas llegaron a un punto de ebullición cuando se presentó al Jackass MTV 24 Hour Takeover borrachísimo. O sea, mal. No podía ni hablar. Días después, Estivo fue puesto bajo arresto ciudadano después de hacer agujeros en la pared del apartamento de su vecino y fue acusado de posesión de cocaína. Ahí fue cuando finalmente tocó fondo y envió un correo electrónico a sus amigos sugiriendo que estaba contemplando el suicidio. Sinceramente, para mí tocó fondo cuando se metió cocaína con VIH. Este, siento que fue el tocar fondo. 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 Después de recibir este preocupante mail, los amigos de Estivo se pusieron las pilas y Johnny Knoxville organizó una intervención y aunque fue necesario convencer a Estivo para que aceptara ir, finalmente ingresó en rehabilitación y aunque sí tuvo unos primeros meses difíciles, ha logrado mantenerse sobrio desde entonces y hoy Estivo ha estado limpio durante más de 13 años. Aplausos. Aplausos por favor para Estivo porque se los merece. O sea, ven como les dije que esta es una historia bastante inspiradora a pesar de toda su obscuridad. Salió adelante de sus adicciones. Está cañón porque eran demasiadas. Este realmente es un cambio increíble para un hombre que muchos pensaban que no viviría más allá de los 30 años. Y no. El hecho de que ahora esté sobrio no significa que Estivo sea menos loco o esté menos loco. No solo se ha pegado con cinta adhesiva en una valla publicitaria de Los Ángeles con el fin de promover su especial de comedia más reciente, pero se dice que en la próxima película Jackass Forever, Estivo llevó un truco en particular al límite, nivel, tuvo que pedirle a un médico en el set que lo paralizara de la cintura para abajo para poder hacerlo de manera segura. Entonces, no sé. O sea, no entiendo. O sea, en otras palabras, sigue dispuesto a someterse a una epidural todo en nombre de hacernos reír o entretenernos. Y la verdad es que desde que supe eso, solo estoy pensando en qué tipo de locura exige algo tan extremo. Y no se me ocurre nada. Supongo que lo seguiré pensando hasta que vea la película. Pero ese es el tipo de dedicación que solo se puede encontrar en una persona lo suficientemente loca como para pasar la mayor parte de su vida en el lado oscuro de la fama. Y por mucho que su historia tenga un final feliz, no hay duda de que Estivo sigue siendo uno de los tipos más locos que existen en el mundo. ¿Ustedes qué piensan de la historia de Estivo? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y si este video les gustó, denle amor. Compártanlo con todo el mundo y síganos en todas nuestras redes sociales oficiales y mis redes sociales personales. Mi nombre es Ailed y pues ya me voy. Su nombre es Andrea. Hola. Y también ya se va. Pero pues estuvo divertido este video, ¿no? O sea, interesante. Interesante. Como motiva... ¿De qué? Ay, salió adelante a pesar de sus adicciones. Ahora nada más se va a utilizar. Nada más... Ahorita nada más usa epidurales para no sentir las piernas. De la cintura para abajo. Muy normal. Nada más. Pero bueno, ya nos vamos. Les mandamos muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye. Movi todo así.